hay una cosa que está clara ayer le negaron a un italiano a un ciudadano de la comunidad europea aquí en parís el acceso a el empleo realmente yo fui con él yo lo acompañé la funcionaria la funcionaria de pleno empleo y bueno le dijo que fuera a buscar a este señor que fuera a buscar este señor italiano trabajo en un restaurante no tenía que haberle dicho eso tenía que haberlo inscrito realmente no haberlo inscrito para que este señor se beneficie del programa ese del set de ese programa que tiene otros beneficios el primer beneficio que tiene cuando lo inscriben es bueno es que él puede ver durante seis meses todos los museos de francia gratuito porque tiene acceso también a prestaciones sociales y realmente y hoy y hoy bueno yo soy yo voy a la seguridad social y también me lo niegan a mí o sea que quiere decir que se benefician de la seguridad social en francia actualmente lo que holand prefiere holand prefiere los negros áfrica negra porque él bueno la armada francesa está en tumultú y eso lo mantiene el gobierno que está aquí ese no todos los negros lo apoyan eso es cierto porque muchos negros piensan en francia y de lo de tumultú se puede ocupar perfectamente a la ONU y realmente todo esto trae bueno más racismo y más divisionismo a mí realmente en un centro cultural que que pregomidan los árabes también prácticamente me echaron porque pusieron unas objeciones y realmente yo nunca tuve objeciones en francia ni en 1980 cuando estuve la primera vez ni nunca antes de ayer y realmente bueno el caso está así que los árabes bueno saben perfectamente con el año está perdido y que el gobierno de lepén va a ser muy drástico en esto no es racista lepén no es racista pero si va a ser muy drástico en el sentido de la seguridad no y esto bueno estas personas las tiene prácticamente lo pagamos personas de otras nacionalidades bueno hola a quien ya tiene preferencia por áfrica negra por los árabes europa del este y también algunos países asiáticos que colonizó francia realmente por las colonias francesas los otros países totalmente y dudan totalmente tal es así que el laicismo no se cumple en Francia porque el laicismo es aceptación de todas las culturas bien sean en colonias de Francia bien sea Europa bien sea el país que sea eso no se cumple es el primer artículo de la constitución francesa y realmente lo que cuando estas personas no se atienden o les niegan algo realmente eso se torna en racismo porque las personas no lo entienden el italiano ya no entendía o porque la funcionaria le había mandado la funcionaria de del pleno empleo le había mandado a buscar trabajo a los restaurantes de aquí de parís esto se lo dice carlos alberto a costa suave de parís gracias por su atención como siempre sus órdenes si quieren buscar algo en esa que hay personas buscan por carlos alberto a costa suave google.com youtube.com agregando defensa de la iglesia católica agregando otro intento agregando fíjese de la escripción en periodismo enctraterоне gracias por su atención